Seguimos con un paquetico de Mayfiel, que eso me lo dieron el día de la mujer, no les había mostrado. Lo primero es esta pestañina de Stee Lauder, y esta máscara en específico promete volumen, obviamente la vamos a probar en mi canal de YouTube, en la sección de catadora de pestañinas. Por este lado tenemos un suerito, yo sé lo que viene porque ese día no lo mostraron, miren qué lindo, no lo he abierto ni nada porque tengo otro suerito utilizando, entonces voy a esperar para utilizar este. Este es súper famoso, yo lo he visto en muchas influencers, creadores de contenido que sigo, entonces qué emoción tenerlo. Y por último, este control, este control, este contorno de ojos de la misma marca. Miren lo que lindo, si ustedes sintieran lo que pesa esto, o sea, se ve re, re fancy.